Adiós, Avianca Perú inicia su proceso de liquidación y disolución. La Tam Air Line se acoge al capítulo 11 norteamericano para su reestructuración. El A320 de Pia arrozó los motores sobre la pista. Boeing reanudará la producción del 737 MAX. Piden declarar zona del aeropuerto de Santa Lucía como patrimonio cultural de la nación. Bienvenidos a este informativo de Transponder 1200 en su emisión ya número 35 con las noticias más relevantes de la semana. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Comenzamos. Luego de que su matriz Avianca Holdings acogiera voluntariamente al capítulo 11 de la ley de quiebras en los Estados Unidos para iniciar un proceso de reestructuración financiera y operativa, anunciando la descontinuación de su operación doméstica en el mercado peruano, la Junta General de Accionistas y los directivos de Avianca Perú han acordado el pasado martes 19 de mayo comenzar el proceso de disolución y liquidación de la aerolínea. El acuerdo todavía se encuentra pendiente en la inscripción en el Registro Público del Perú. Para el proceso de liquidación de los pasivos y activos de la aerolínea, que hasta febrero ocupó el puesto quinto más grande transportista peruano por número de pasajeros transportados, ambas juntas reunidas han procedido con la suscripción del Acta del Acuerdo de Disolución y Liquidación y, en la ocasión, han designado la firma Estrategia Consultores como liquidador independiente. A través de un comunicado, Avianca Perú señaló que, bajo el proceso, se dará prioridad al cumplimiento de pago de los beneficios sociales, en conformidad con la legislación peruana de los 906 trabajadores de la aerolínea, que serán debidamente efectuados dentro del marco de la liquidación. Sin embargo, un grupo de pilotos peruanos han presentado una demanda contra la sociedad por un presunto incumplimiento de un acuerdo de jubilación anticipada que fue firmado en febrero, pero deshecho unilateralmente más tarde por Avianca en el proceso de liquidación. En el futuro, Avianca continuará sirviendo normalmente rutas hacia y desde el Perú a través de las filiales colombiana y salvadoreña. Los clientes con boletos vigentes y afectados por el proceso de disolución serán debidamente compensados. Avianca Perú fue fundada en 1999 como TACA Perú y, a partir de 2007, comenzó una rápida expansión doméstica e internacional. Sin embargo, con la reciente apertura del mercado doméstico peruano y la llegada de aerolíneas de bajo costo, su participación comenzó a disminuir. Para Transponder 1200, desde la Ciudad de México, Yanny Herrera. Horas después de que la televisión pakistaní reportó extraoficialmente que investigadores han identificado supuestos signos de impacto de los motores del Airbus A320 de Pakistán International Airlines sobre la superficie asfáltica de la pista del Aeropuerto Internacional de Karachi, la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán y un portavoz de la aerolínea estatal han confirmado que durante el primer intento de aterrizaje el avión rozó con ambos motores sobre la pista del aeropuerto. Las imágenes de los signos del impacto han sido compartidas por periódicos locales. Fue durante la tarde del pasado viernes 22 de mayo, mientras cumplía el vuelo PK8303 entre Lahore y Karachi con 91 pasajeros y 8 tripulantes a bordo, que el avión impactó contra el terreno en una zona residencial a menos de una milla náutica del umbral de la pista del aeródromo después de que su tripulación declarara emergencia por la pérdida de ambos motores en vuelo y tras realizar una ida al aire en el primer intento de aterrizaje. Horas después, el mismo día, a través de imágenes del A320 en vuelo durante el segundo intento de aterrizaje, minutos antes de impactar, es posible observar signos de daños en la parte inferior de ambos motores CFM56. Al mismo tiempo, testigos de entierran afirmado a periódicos locales pakistaníes que en el primer intento los trenes de aterrizaje del avión no estaban extendidos, aunque la tripulación no había reportado ningún problema al control de tránsito aéreo del aeródromo. Con ambos motores apagados, en los segundos finales, un silencio absoluto, sin velocidad, el avión perdió sustentación e impacto contra una zona residencial, casi en posición vertical, golpeando numerosas casas y vehículos en la calle. De todos los ocupantes a bordo, solo dos pasajeros sobrevivieron. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales en tierra, a pesar del escenario de destrucción total entre escombros de casas, vehículos y restos del Airbus. Este domingo, las autoridades pakistaníes han confirmado que durante el primer intento de aterrizaje, con excesiva velocidad y régimen de descenso, así como configuración inapropiada, por razones aún desconocidas, los trenes de aterrizaje todavía estaban retraídos. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgos. La TAM Airlines Group, así como sus filiales en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, se acogieron voluntariamente a una reorganización bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos. Así lo dio a conocer a través de un video Roberto Alvó, el CEO de la TAM Airlines Group, este pasado 26 de mayo. Principalmente la decisión tomada debido al gran impacto que ha tenido la crisis provocada por el COVID-19 en la industria y con el paso de los días, las aerolíneas de todo el mundo tienen que tomar decisiones cruciales para poder asegurar su futuro. El capítulo 11 es conocido por permitir a las empresas con problemas financieros reorganizarse bajo un esquema de protección de la ley, sin perder control sobre las operaciones, todo bajo la supervisión de la Corte. Roberto Alvó anunció que las operaciones de grupo continuarán de manera normal, según lo permitan las actuales provisiones de viaje, así como la demanda de nuevos vuelos. Dejando en claro que sus obligaciones, como son nómina de sus empleados, pagar a sus proveedores críticos y respaldo a millas del programa La TAM Paz, seguirán. Los tickets, voucher y millas emitidas seguirán vigentes, por lo que serán respetados, así como todos los compromisos que ya tenían previamente. Dejando en claro que el proceso de reorganización financiera bajo el capítulo 11 no es un proceso de liquidación, más bien un marco legal bajo el cual tendrá la oportunidad de reorganizar sus balances financieros y así evitar la bancarrota. El pasado 16 de mayo, el mismo Roberto Alvó nombró un mensaje a todos sus colaboradores de Chile, Colombia y Corea y Perú, donde anunció que se despedirán a 1.400 personas, dejando en claro que se habían quedado sin opciones en medio de la crisis financiera. Informó desde Ecuador, Nicolás Larenas, para Transponder 1200. El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing anunció la reactivación paulatina de su línea de ensamblaje en Renton, Washington y el reinicio de la producción de la familia de los aviones Boeing 737 Max, que desde enero pasado sufrió una suspensión temporal de las actividades. Según Boeing, ha implementado decenas de iniciativas centradas en mejorar la seguridad del trabajo y la calidad de los aviones Boeing 737 Max, que han sido severamente cuestionados por su fiabilidad luego de las catástrofes de Linear y Ethiopian Airlines, respectivamente, que involucran al Boeing 737 Max 8. En este signo de recuperación, se espera que el programa Boeing 737 Max registre una tasa de producción menor que los registrados durante el año pasado 2019, donde se construían al menos 50 nuevos aviones por mes. Se pronostica que el programa 737 Max puede aumentar gradualmente su producción durante este año. Mientras tanto, las entregas de los nuevos aviones podrían producirse a partir del tercer trimestre de este año 2020, dependiendo de los factores geopolíticos y de salud en medio del término de la pandemia del COVID-19. Anteriormente, Boeing había asegurado que tenía pronosticado entregar al menos 22 aviones por mes. Durante esta suspensión temporal, los mecánicos e ingenieros han colaborado para mejorar y estandarizar los paquetes de trabajo en cada uno de los puestos laborales. Así también, Boeing se ha esforzado para garantizar que todos los empleados tengan lo necesario a su alcance para construir el avión. En lo que va de la caótica jornada provocada por el COVID-19, el fabricante Boeing ha acumulado, en lo que va del año, al menos 500 órdenes canceladas del Boeing 737 Max, de acuerdo con el libro de pedidos, y ha registrado pérdidas por 641 millones de dólares, de acuerdo con el reporte de ingresos del primer trimestre del 2020. Para Transponder 1200, desde México, Graciela Peñuelas. Después de que se diera a conocer el descubrimiento de los restos de por lo menos 60 mamuts en los terrenos donde actualmente se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, han surgido peticiones para que el gobierno de la República Mexicana declare la zona donde se encuentran estos restos como patrimonio cultural de la nación. Ciudadanos del municipio de Tultepec recientemente han realizado diversas peticiones al gobierno para poder proteger la zona. Además, actualmente existe una campaña en la página change.org donde mencionan No se sabe mucho sobre estos gigantescos mamíferos, por eso, cada vez que se descubre algo es una noticia importante. También han realizado peticiones a las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal para que este hallazgo se sujete a las normatividades nacional e internacional en la materia, como por ejemplo la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y los convenios relativos a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural de la UNESCO. El hallazgo fue dado a conocer por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia hace muy pocos días, donde mencionaron que desde abril de 2019 ya se habían encontrado los restos. Hasta el momento son entre 60 y 70 mamuts, 15 entierros con ofrendas, así como decenas de piezas de cerámica. Desde la Ciudad de México para Transponder 1200, Alberto Vázquez. Y es así como hemos llegado al final de este informativo en su emisión número 35 con las noticias más relevantes de esta semana. Agradecemos en la producción al señor Miguel Márquez, a todos nuestros corresponsales que hacen posible este ejercicio informativo, pero usted quien es el más importante por escucharnos y compartir este material que se sube a diferentes plataformas para que ustedes puedan compartirlo. Mi nombre es Roberto Martínez Armendariz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!